Hola, hola, acompáñame a realizar este lindo bastón naviteño y lo que vamos a ocupar pues nuestro cartón yo aquí ya dibujé mi bastón también vamos a ocupar esta hoja que se llama hoja espuma miren, es como una espumita estas vienen en las cajitas de donde compras tu mercancía estas vienen cuidando tu mercancía para el golpe y todo eso yo lo guardé para reutilizarlo y pues en esta ocasión vamos a ocupar aquí nuestro bastón para que nuestro bastón se mire más abultadito si tú no tienes de esta espumita puedes ir a la tienda donde venden tela y ahí también venden este tipo de material de espumita o lo puedes rellenar con papel tu bastón para que se mire más resaltado y si no puedes decorar tu bastón así sin necesidad de esta esponjita espuma ya que hayamos marcado muy bien lo vamos a pegar en nuestro bastoncito si tú no sabes cómo dibujar tu bastón aquí abajo te voy a compartir un video de cómo obtener tus moldes sin necesidad de imprimir y créeme que con esta idea vas a poder realizar muchas manualidades navideñas así que aquí abajito si aún no sabes aquí abajito te comparto créeme que vas a poder realizar hasta tu reno tu rostro de Santa Claus tu campana tus flores de nochebuena créeme que vas a poder realizar muchas manualidades con esta idea que te voy a compartir porque eso de andar imprimiendo o sacando medidas es una lata pero con esta idea la verdad que te va a encantar y vamos a ocupar tiras de pellón miren esta tela es pellón y yo la hice en tira y la vamos a ir dando forma ya a nuestro bastón navideño pero no te aburro mucho cualquier duda que tú tengas aquí abajo y tú en la descripción con mucho gusto comenta y yo te contesto ¡Gracias! 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 y también vamos a ocupar tiras de papel aluminio miren este papel aluminio que ocupamos en casa vamos ya recuerden a mi me encanta reciclar reutilizar y vamos a ocupar esta tira de papel aluminio porque es brilla muchísimo y créanme que le va a dar un resalte a nuestro bastón pero si tú no quieres ocupar estas tiras puedes ocupar foamy papel metalizado lo que tú quieras y lo puedes decorar a tu gusto también y esta tira la vamos a doblar más o menos aproximadamente de un centímetro de grueso ¡Gracias! 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 aquí vamos a sacar nuestro molde vamos a cortar nuestra hojita a 5 centímetros y la segunda hoja la vamos a cortar a 8 centímetros ok vamos a ocuparla y de ancho tiene 3 centímetros y medio de ancho aquí yo estoy ya trazando muy bien haciendo las medidas y vamos a cortar la primera hojita tiene que ser de 5 centímetros y la segunda hojita de 8 centímetros ya que hayas obtenido tu molde de tus hojitas lo vamos a pasar a nuestra tela de pellón yo aquí voy a ocupar tela color roja y blanca miren y vamos a hacer un pequeño doblez así como lo viste y vamos a a ir formando pues ya nuestra hoja si tú le quieres dar forma de diferente tú lo puedes realizar hay unos que le hacen como piquitos en las orillas pero yo lo dejé lisito vamos a hacer una hojita normal unos pétalos normales miren recuerda uno de 5 y el otro de 8 de ahí aquí es donde te digo que lo vamos a pasar a nuestro pellón el que mide 8 centímetros lo vamos a a este a poner en nuestra tela color roja y la que mide 5 centímetros en nuestra tela color blanca y ya que tengamos nuestros moldes miren vamos a ir pegando así de esta manera como lo estás viendo en el videíto miren vamos a pegar nuestra hojita blanca en el rojo y así sucesivamente con todas ya de ahí vamos a pegar a la mitad miren doblamos y pegamos a la mitad y en las puntitas de las esquinas vamos a poner un poquito de pegamento para doblar hacia afuera miren como tipo abanico miren pegamos en medio de nuestra hojita y de ahí las orillas las pegamos hacia afuera para que nos quede de esta forma miren aquí vamos de nuevo pegamos en medio un poquito de silicón doblamos tantito miren doblamos a la mitad ponemos silicón en las puntitas de afuera doblamos hacia afuera miren y nos queda así ya de ahí vamos a realizar todas del mismo procedimiento y vamos a ocupar un círculo de aproximadamente 33 centímetros 23 de diámetro para ir pegando nuestras pétalos y 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 recuerda que tú lo puedes decorar a tu gusto yo aquí nada más te estoy mostrando lo que puedes puedes utilizar lo barato que te puede salir y lo hermoso que te puede quedar y mira así nos queda espero que te haya gustado mucho esta idea y nos vemos en otro próximo vídeo bye bendiciones